En el video del día de hoy convertiré a estos youtubers en el mod de Minecraft Y al crearlos contrataré a cada uno de ellos para que reaccionen a sus propios mods ¿Quieres ver cuáles fueron sus reacciones? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar que mods te gustaría ver en los próximos videos Sin más que decir ¡Comenzamos! Comenzamos con el mod de Alecci Y para ello utilizaremos un creeper Lo primero que hice fue pintarlo de blanco Y luego procedí a hacer su carita Después le pinté el collar Y por último le hice los tenis facheros Y la tremenda cola que se carga ese tipo ¡Y voilà! Así que hola Alecci creeper, vamos a ver ahora su reacción Ok Alecci, te he traído aquí en Minecraft para darte una sorpresa ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Es una sorpresa que ya muchos han visto Y yo quiero que tú también reacciones a tu sorpresa Pero antes que... ¡Ah! ¡Quiero verla! Antes de mostrarte la bro, quiero que me digas ¿Qué mod o animal te gustaría hacer en Minecraft? ¿Qué mod me gustaría hacer en Minecraft? Ah... Ah... Es buena pregunta, ¿eh? Porque si te fijas, puede ser el dragón de Lend y destruir todo Pero... Pero... ¿Sabes qué mod me encanta? A ver, ¿cuál te encanta? ¿Cuál te encanta? Aparte de ser un lobo, claro Claro, los lobos son lo mejor ¡El ajolote! ¡El ajolote! Bueno, al parecer no vas a ser en sí un ajolote Mira, bro, esta es mi sorpresa ¡Esta es mi sorpresa! Y quiero que la reacciones ¡Ahí está! Espera... ¿Qué... ¿Qué es esta abominación? ¿Hola? ¡Eres tú, pero un nuevo creeper, loco! ¿Qué es esto? ¡What the fuck! ¡Está horrible! ¡Está bonito! ¡Está horrible! ¡Me encanta! ¡Está explosivo, loco! ¡Qué raro! ¿Soy yo? ¿En serio? ¡Ostras! Está bastante guapo, ¿eh? ¡Soy un creeper! Ahora que ya reaccionaste a tu creeper Quiero que lo asesines ¡Qué! ¡Claro! ¿Qué? ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Espera! ¡Si soy yo! ¿Cómo lo voy a asesinar? ¡Pero, bro! ¡Que también tiene otra sorpresa! ¡Dale, dale, dale! ¡Eres como mi hermano muñaño! Ok, lo siento, pero voy a acabar con tu sufrimiento ¡Muere! ¿Te dio algo, papu? ¡Oh, mira, sí! ¡Oh, qué es esto! ¡Ostras, qué bonito! ¡Mira, mira, mira! ¡Claro! ¡Es un Alexi chiquito! ¡Un Alexi chiquito, papu! ¡Oh, qué guapo, qué guapo! ¡No, no, no, dame más que los quiero matar a todos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Te coloco, te coloco ahí bastante! ¡Ahí está, ahí está! ¡Muchos Alexi chiquitos! ¡Para mí! ¡Muere, muere! ¡Voy a tener un ejercito de Alexi chiquito! ¡Oye! ¡No me puedes poner! ¡Están muy explosivos los Alexi! ¡Un Alexi chiquito! ¡Tengo otro, tengo otro, tengo otro! ¡Te queda uno, te queda un muñeño! ¡Te queda un muñeño, papu! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Tengo tres Alexi chiquitos! ¡Me encantó, me encantó! ¡Mira, ahora soy el general de un ejercito de Alexi chiquitos! ¡Todos ustedes, síganme! ¡Vamos a dominar el mundo! ¡Qué calificación le das a esto, bro! ¡Qué calificación le das a tu... ¡A tu mob! Bueno, si no explotase... ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Yo le doy... ¡Un 10! ¡Me encantó! ¡Un 10 de 10! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero! ¡Tremendo, tremendo! Espera, que esto no se va a quedar así, Hamplay ¿Tú qué crees? ¿Qué vas a hacer? ¡No! 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 Ahora pasaremos con el mob de Danny Para este perro guato no utilizaré una tortuga Eh... ¿Por qué sí? Le pité el caparazón azul como su playera Y le hice la cara y patas de Soy Danny lo más parecido posible Y así quedó nuestro Danny Tortuguin Vamos a ver cómo reacciona Danny con su mob Ok, Danny, te he traído en el Minecraft para darte una sorpresa, bro Mira, primero que nada, quiero que me comentes ¿Qué animal o qué mod te gustaría ser de Minecraft? Así... ¡Oh, oh, oh! ¡Un calamarino, mira, mira! ¿Puedo ser un calamarino? ¿Una tortuga? ¡Oh, una iguana! ¿Y si me convierto en iguana? Eh... No, iguana no hay, pero le atinases a uno Mira, reacciona tú mismo ¡Danny Tortuga, papu! ¡Amigo! Eres tú, loco, en el multiverso, bro ¡Es bueno! ¡Es bellísimo! Pero ¿sabes qué bellísimo más que uno? ¡Son dos, Danny! ¡Oh, papu! ¡Operate! ¿Quién te salgas? ¿No tienes alguitas? No, no, no hay alguitas No hay alguitas Pero mira, son tus primos, loco O sea, son idénticos a ti Dame, dame una calificación Amigo, son muy bellos Pero espérate Antes de darte la calificación Mira, mira, mira ¡Ah, mira! ¡Ya lo viste con fle... ¡No, manches! ¡Es un venido a mi Tortuga! ¡Es un venido a mi Tortuga! ¡Es un venido a mi Tortuga! ¡Vamos a la chetil! ¡Le está dando cachetadas el otro! ¡What the fuck! De hecho, hay que acariciarlo ¡Para allá! ¡Ay, no, perdi! No sé, verá Se está acercando al agua Se dice que esos animales salvajes Tienen que acercarse la primera semana en el agua ¡Para allá! ¡Sáquese al mar! ¡Bro, pero ten cuidado, loco! Tiene que ser libre ¡Tengo que ser libre! ¡No me pueden atar! ¡No, no puede ser! Bueno, todo por eso Ya después de checarlo Hacele un poquito de tunis Amigo, parece que no están respirando Yo le daría un 8 Un 8, la verdad Está muy fácil ¿Un 8 de cuánto? Un 8 de 10 Yo digo que un 8 de 10 Bueno, bueno, bueno Está hermoso, la verdad, ¿eh? Me encanta Está bellísimo Lo mejor de todo De que parece como que Me estoy arrastrando por el piso En plan de No puede respirar Ahora vamos con Rabito Para él utilizaré la gallina Porque, sí Hay que admitirlo Es un poco cobarde Lo colore de blanco Y luego le hice El suerte típico de Rabito Por último le hice Los ojos de colores Y le hice la colita redondita Que no puede faltar Y bueno, así que Nuestro Rabito, gallina ¿Quieres ver cómo reaccionó? Pues vamos a ello En este mod Hubo un pequeño fallo Donde el juego No reconoció las orejas Así que... Bueno, va a estar calmo Ok, Rabito Te he traído aquí En el mundo de Minecraft Porque tengo una sorpresa Para ti, bro, bro, bro ¡Pero qué sorpresa, bro! Dime, dime, dime Debe que es una muy buena sorpresa Para que me hayas traído aquí Claro que sí Que es una muy buena sorpresa Pero antes que nada, Rabito Dime ¿Qué animal de Minecraft O qué mob Te gustaría ser convertido? Me gustaría ser Un salmón Porque no sería mal Ser un salmón ¿Un salmón? Pues mira, bro Mira lo que tengo aquí, bro ¿Qué es esto, monstruo? ¿Qué es esto? Bro, eres súper engañina, bro ¿Por qué soy un pollo? No quiero ser un pollón Quiero ser un salmón No, bro Pues mira Eso lo he creado Yo con mis propias manos Y pues mira Eres tú Pero en gallinita Como pues tú Siempre le huyes a todo Pues ahí está ¿Hola? Bueno, se nota que he creado Por ti mismo Porque la verdad Que está medio feíto Pero no juzgo No juzgo Mira, ahora Ahora, Rabito Agarra esta hermosa hacha Y mata a tu clon O sea ¿Me debo que matar A Dios de multiverso Que soy un pollo? Claro Pero eso no me gusta Eso no me gusta Pero bueno, lo haré Dale, dale, dale Dale, dale Mira lo que suelta, loco Mira Una zanahoria Claro Con mi cara, eh Claro, mira Mira qué sexy, bro Está súper Y te la puedes comer, eh También de paso ¿Me la puedo comer? Es que no tengo hambre Viene cenando, loco Viene cenando Ah, bueno, bueno Te la guardas para luego Ok, Rabito ¿Te gustó el mod? Dime qué calificación le das Al mod de pollo, Rabito Al mod como me tiró Una zanahoria de mi persona Le doy un Un 8 Un 8,5, bro Un 8,5 Bueno, bueno, bueno Qué buena calificación La verdad A continuación realizaremos El mod de Emi Para Emi utilizaremos El Zogling Comienzo pintándole la piel Morenito de Emi Luego pasé a hacerle La carita de su personaje Y después le coloreé Su gorrito Ya para finalizar Le pinté las patas Y le hice la cola Y bueno, así que A nuestra Emi versión Zogling Vamos a ver Cómo reaccionó Ok, Emi Te he traído hoy Al Minecraft Para darte Una sorpresa ¡Sorpresa! Me encantan las sorpresas Sí ¿Cuáles? ¿Cuáles? Yo sé que te encantan Mucho las sorpresas Pero antes de darte Me gustaría que me dijeras ¿Cuál es tu mod O animal De Minecraft Que te gusta Y pues que quiere Convertirte en él? O sea Dime Me gustan Las vaquitas Porque dan leche Y está rica la leche Está rica la leche Pues mira Sí Hoy te he traído aquí Para darte Tremenda sorpresa Y es que te he hecho un mod ¿Quieres conocerlo? Sí Voy a tener mi mascota Voy a tener mi mascota A ver Muestra 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 Tu mascota Es Esta Mira Mira Mi mascota Me ataca ¡Qué feo! Pero ¿Qué feo? Ponte Ponte creativo Que te va a peor Eres horrible Mi mascota No me gusta ¿Cómo no? Pero Pero si son idénticas Son como hermanas ¿Sabes? Tú eres la flaquita Y ella la gordita ¿Te parece que soy idéntica A esto? Sí Mira Mira Qué bonito No Esto está horrible Y no tengo ¿Qué es esto? No 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 me parezco No me parezco Mira Ahora Hay otra sorpresa Toma esto Y derrótala O sea Te auto ¿Qué? Te auto derrotas Exactamente Vale Solo puede existir una Emi Dale Ya valiste Toma Pero Pero fuerte Ok Ha ganado la Emi Cerdito Ahora sí Necesito que la Asustines ¿En serio? Emi Dale Dale Ahí está Toma Dale Ahí está Mira lo que arrujó Es como el mío Pero negro Claro Y lo mejor de todo Es que te lo puede comer A ver Y ahora Te dio mucha hambre ¿Verdad? Te dio patria Sí Me dio hambre Mi yo no tiene nada de bueno Entonces del 1 al 10 ¿Qué calificación? Y no soy un cerdo No soy un cerdo A ver Yo sé que no eres un cerdo Pero que lo hice a otro modo ¿Sabes? Te voy a poner un 1 Un 1 porque me caes bien Pero tú no me caes bien ¿Pero cómo que un 1? Sí, sí Se va a salir Un 1 Bueno, está bien Por último haremos el mob de Betofi Para nuestro muñano utilizaré el modelo del ajolote Lo primero que hice fue colorearlo en negro Luego pasé a hacerle su ropita ¿Cómo no? Su sombrerito que no me debe faltar Ya para finalizar le hice la cara de muñano Y sus patitas Y bueno, así quedó nuestro ajolofi Muy muñano la verdad A mí este fue el mob que más me encantó Ahora sí vamos a ver cómo reaccionó Betofi Betofi Betofi, Betofi Loco, 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 loco ¿Qué pasa, mi pana? Bro, te tengo tremenda sorpresa, loco A que no adivinas que es ¿Mi sorpresa? ¿Yo hoy es mi cumpleaños? Oh, oh, oh ¿Un pastel? Eh, ¿Las nenas? Eh, no No, 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 no No hay cachorrita ni nada de eso para ti, bro Toda una pista Tiene que ver con mob de Minecraft Eh, dime Por casualidad ¿A ti te gustaría hacer un mob de Minecraft? ¿O has pensado? Sí, sí, sí Siempre la vida he pensado Me recuerda a Yo quiero ser un murciélago ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me acuerdo que Batman Era un superhéroe Y yo soy superhéroe Eh, bueno Bueno, a ver Hay una sorpresa de que si eres un mob Pero no eres un murciélago No eres un murciélago ¿Entonces por qué? ¿Entonces por qué me dices que que mods quisiera volverme un murciélago? Ya, pero era pista Quieres conocer tu mob loco Quieres conocerlo Pero, pero es mamadísimo ¿Da miedo al verlo? ¿Te da miedo? Sí Sí, sí A mí me dio mucho miedo Luego cuando lo vi A ver, a ver, a ver Yo quiero Ok, ok Aquí lo tengo, papu Ahí está Ahí está Bro, mira ¡Eso no da miedo! ¡Eso no da miedo! ¡Sí da miedo! ¿Pero qué te parece? Mira, hasta Hasta eso Mira, mira, mira Tengo los ojos tuertos Mira, uno mira para otro Y otro para el otro lado Bueno Bueno, así es como tú miras de vez en cuando, bro Aparte, mira, mira, mira debajo de él Tiene la ropita tuya, loco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, es verdad! ¡Qué guapo! A ver, está muy daño, pero precioso Pero no da miedo Con esto le doy ternura y besos ¡Ay, pues aquí está bien bonito! Y mira, mira, ven aquí Y mira como nada, loco Mira qué bonito ¡Oh! Mira, Betofeo ¡No te habías de nadar! Ahora Necesito que me digas una calificación en este modo Dime si te gustó o no te gustó Y del 1 al 10 ¿Cuánto le doy? Te voy a responder con una forma muy amable, ¿vale? A ver Me gustó Pero no da miedo Y tú me prometiste que te dio miedo Entonces te estabas burlando de mí ¡Bro! No me puedes matar, soy Jesus ¿Qué? ¡Te estabas burlando de mí! ¡No! 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 ¡Te estabas burlando de mí! ¡Ven para acá! ¡Te voy a dar un tren! ¡No! 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 ¡Al parecer no te gustó! ¿Verdad? Ok, no, no voy a tomar como un no ¡Adiós! ¡Me voy! ¡No! 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 ¡No